¡Muy buenos días tengan todos ustedes! Hoy presentaremos una entrevista con Mauricio Lara. Pero se preguntarán, ¿quién es Mauricio Lara? Mauricio Lara es un diseñador industrial egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y es el fundador del estudio EOS México. Mauricio, siempre al diseñar se plantea una pregunta, ¿qué pasaría si...? Él se atreve, busca, propone, innova. A Mauricio le gusta trabajar con jóvenes porque les quiere demostrar que se puede lograr todo lo que se propongan siempre y cuando lo piensen y no dejen de lograrlo. Nosotros lo elegimos porque es una persona emprendedora. Una persona que se propuso hacer cosas buenas por México y lo ha logrado. Él es un líder porque muchos jóvenes lo siguen por su manera de ver la vida, por su manera de enfrentar las adversidades día a día y siempre puede darles una solución muy certera. A continuación, presentaremos la entrevista con Mauricio Lara. Muchas gracias. Hola de nuevo, muchas gracias por habernos invitado aquí a tu despacho. Gracias por venir. Y sobre todo por haber aceptado nuestra entrevista. Bueno, ¿qué cualidades ves en ti que nosotros los jóvenes deberíamos desarrollar para ser líderes emprendedores como tú? Ay, joder. Yo creo que algo que es súper importante, sobre todo en esta carrera como visión industrial, es el hecho de ser consciente que no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. Esto es un maratón, no es una carrera como la de los 100 metros. ¿Eso qué significa? Pues significa que todos los días tienes que estar trabajando sobre lo mismo. Como tener un objetivo muy claro de decir, yo quiero hacer esto y tener que pagar todos los precios que haya que pagar para poder lograr el objetivo. Creo que en México hay una gran oportunidad para los diseñadores y nosotros, los que ya tenemos un poquito más tiempo, pues hemos de alguna forma abierto muchas brechas que los jóvenes pueden empezar a seguir. Entonces creo que, ¿cuál es como el secreto? Creo que no hay ningún secreto. El secreto es trabajar. Decía Picasso que él no esperaba que la inspiración le llegara. Decía que la inspiración te llegaba trabajando y es lo mismo el diseño. Tienes que estar trabajando para que generes un proyecto, para que generes una pieza que al final tenga buen resultado o mucho éxito. ¿Qué consejo nos podrías dar para lograr lo que nos propongamos en la vida? A los jóvenes en general. Y en la vida, ¿no? Bueno, eso está muy profundo. Pues nada, yo creo que tomar en cuenta siempre los valores humanos son algo que es súper importante, ¿no? Los valores de la honestidad, el trabajo honesto, el no decir mentiras, el trabajar de manera recta, el de hacer las cosas como deben de hacerse para poder desarrollar tu vida. O sea, seas diseñador o no seas diseñador. Si te manejas con la verdad y con honestidad y con todo este tipo de valores, pues es un punto súper importante para poder lograr un objetivo, sea la carrera que sea, ¿no? ¿En algún momento de tu vida profesional pensaste en desistir? No. Si te pasó, ¿cómo lograste superarlo? Fíjate que no. Gracias a Dios, no. Siempre he estado como con muy claro qué es lo que quiero hacer en la vida profesional. Y sí hay momentos difíciles que dices, ¡Chin! ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora por dónde? Sin embargo, como ya tienes muy claro a dónde quieres llegar, pues te vas a hacer como un camino a lo mejor paralelo que no pensabas que ibas a hacer. Pero al recordar tú el objetivo, entonces vuelves a como inyectarle fuerza a esto, ¿no? Pero si no, algo así que diga yo, ¡Chin! Quiero desistir y ya no quiero ser diseñador, pues no, no lo creo, ¿no? Más bien, a lo mejor en algún proyecto o en alguna cosa dices, ¡Chin! Esto no está dando por aquí, hay que modificarlo, ¿no? Y también reinventarse es algo que es súper importante y más siendo diseñador, todos los días tienes que reinventarte y estar pensando en hacer cosas nuevas. Él ha ganado diversos premios, como por ejemplo el concurso organizado por el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, para celebrar su 50 aniversario. O el tercer lugar obtenido en un concurso internacional que se llevó a cabo en España, entre muchos premios. ¿Cómo has logrado que en este mundo tan globalizado, tu empresa esté compitiendo y entrando a un nivel internacional? La verdad es que son cosas que se van dando como a raíz de lo que platicábamos, ¿no? A raíz de estar haciendo las cosas bien y de estar comprometido con tu proyecto, se empiezan a dar y se empiezan a abrir puertas que no sabes por dónde, ¿no? De repente te hablan de una revista de China o te hablan de una revista de Holanda o te hablan de una publicación brasileña y te dicen, ¡Oye, quiero publicar tu trabajo! Pues tú les mandas la información, ellos lo publican, otras personas lo ven y de ahí te van viendo, te van conociendo. Y creo que es muy importante como parte de nuestra actividad profesional es promover nuestro trabajo. Entonces, creo que eso de que a nivel internacional tengas proyección, pues creo que simplemente es gracias a tu trabajo y el mismo trabajo habla por sí mismo y se van pasando las voces o ahora con las redes sociales o con la facilidad de comunicación a través del Internet. Pues es mucho más sencillo subir un proyecto y que lo pueda estar viendo ahorita precisamente alguien en otro país y a partir de eso empezar a hacer otras conexiones, ¿no? Pero creo que todo es como consecuencia de hacer bien las cosas. No es una estrategia de ahora voy a publicar en tal lado o voy a mandar información a una revista israelita, no, más bien de la revista de Israel te contactan, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor te vieron en una exposición en Holanda o en algún otro lado y a partir de eso empiezan como a buscarte para publicar. No sé si te gustaría agregar algo más. Pues no, yo creo que con lo que dije es suficiente, no sé si sea muy claro, pero finalmente lo que me gusta hacer y compartir con los jóvenes es eso, ¿no? Es como esa motivación de estar enamorado de tu proyecto, enamorado de tu país y por ahí dicen que el que está enamorado de lo que hace está condenado al éxito, ¿no? O sea, si tú estás todo el tiempo trabajando en lo que tú quieres y haces todo lo necesario para cumplirlo, las cosas se van dando, las puertas se van abriendo, la gente te va invitando, te van viendo y al final cuando volteas hacia atrás dices, chin, ya he hecho una bola de cosas, ya he estado en muchísimos lugares y eso es gracias a que las cosas, esas pequeñas ideas que a lo mejor en un principio surgieron como en el caso de nuestro proyecto que nació en la casa, así doblando alambres y poniéndole pantallas y empezando a generar unas veladoras y después unas lámparas y después fuimos a una expo y luego a otra y etcétera, ahora que lo ves a la distancia y dices, órale, hemos hecho una bola de cosas y empezó el proyecto chiquitito, ¿no? Eso que te decía del árbol, ¿no? El arbolito era muy pequeño pero ya era un árbol, no era una planta que no iba a crecer, ¿no? Ya sabíamos que queríamos ser un árbol, ya éramos un árbol y bueno, pues fue a hacer como todas estas cosas para que el árbol creciera y yo creo que también hay una cosa como que nunca creer que ya tienes el léxico es un país que requiere muchísimo trabajo de los diseñadores y de la industria, ¿no? Entonces yo creo que solamente con eso yo me quedaría, no sé si más bien hubiera alguna duda, pues... No, pues es todo. Ya con eso, bien. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ustedes. Tan, tan. Así termina nuestra entrevista con Mauricio Lara, un diseñador emprendedor y con ideas innovadoras. Fue una experiencia muy enriquecedora para nosotras. Esperamos que también lo haya sido para ustedes. Él nos orienta a los jóvenes a seguir nuestros ideales y luchar por nuestras metas y proyectos. Y sobre todo, amar lo que hacemos. Y sobre todo, amar lo que hacemos.